Más información www.mesmerism.com El delito de lesa humanidad que se está investigando es básicamente el delito contra la vida, el cuerpo y la salud que es homicidio calificado y conexamente la desaparición forzada de algunas personas, entre ellas testigos de los hechos, pero posiblemente en el transcurso de la investigación si aparecieran indicios de la comisión de otros ilícitos tendríamos la facultad de también investigar estos hechos. Confirmaría pues en su cuarto hijo, en su cuarto embarazo, está muy... Un ataque a esta patrulla militar, un convoy. Del ejército, donde mueren un oficial y varias personas, miembros de la institución. En repercusión a este ataque militar ocurre un plan operativo militar llamado plan persecución que fue prácticamente una reacción a esa emboscada presuntamente ocasionada por miembros de Sendero Luminoso, grupo terrorista que ha estado actuando en este país. Y lógicamente se produce esto en la medida de que los militares llegan a Callara y la imputación fiscal es justamente la acción militar en contra de la población civil cometiendo estos delitos de lesa humanidad que son delitos graves. ¿Tienes fotografías del caso o algo...? Nosotros consideramos que es un avance dentro de los procesos de judicialización. El caso de Callara ha tenido muchos años en la impunidad. Las investigaciones que se abrieron a las finales fueron prácticamente destruidas las pruebas, trataron de intimidar al fiscal, el fiscal tuvo que huir del país. Nosotros creemos que luego detrás de tantos años de impunidad es un paso adelante el hecho de que se haya abierto un proceso.